No tienes cuartada, no tienes palabra, no tienes corazón No hay tristeza, no, 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 el mal de mi visión Y el sobrepasado, el lugar del dolor Se cruce hacia el infierno Puebla lo que vivimos Me ofendo en los recuerdos Los amigos Viva y me entero Cada vez que el viento Sopla, te respiro Bajo el mentón De la noche De la mente De la luz Sino